Hemos escuchado a las personas mayores hablar de la cuesta de enero, quizás ellos podemos pensar que están más familiarizados, pero no se crean porque ellos, los más pequeños de la casa, también están al tanto. Escuchen lo que nos han contado al respecto. No podemos gastar mucho dinero porque no podemos gastarnos de chuches, ni juguetes, ni todo eso. ¿Y por qué? Necesitamos ropa, comida, vino. Hay mucho gasto, pero no se puede gastar mucho y después hay que ahorrar más para los carnevales. Cuando los padres se gastan dinero para la comida, el vino para los niños es ese, y el vino para los adultos y la comida, el roscón y todas esas cosas. No tienen mucho dinero para comprar la ropa, los calcetines, los calzoncillos, no pueden pagar el agua, para echarnos el de la luz. Me han dicho que los regalos que me dieron, los reyes magos, solo eso, y después me dicen que tengo que ahorrar. Mi madre no me deja comprar tantas cosas porque ella tiene que ahorrar mucho. No se puede gastar mucho dinero porque después no hay ni para los carnavales, ni para pagar el agua ni la luz. Este mes no podemos gastar tanto dinero porque va a llegar carnaval. Gasta mucho dinero en Navidad y ahora no hay dinero. Mi madre siempre me dice que apague la luz de mi habitación porque si no gastamos mucho. Es que hay que pagar el agua, la electricidad y que no se puede gastar mucho dinero. Ellos siempre están hablando de eso. Ay, esa cuesta de enero, madre mía.